Escuche y aparte la fecha, porque la empresa Liberty Packing Company de los baños realizará un evento de trabajo el jueves 8 de junio de 9 am de la mañana a la 1 pm de la tarde en las instalaciones de Liberty Packing Company. No pierda la oportunidad de trabajar para la procesadora de tomate líder a nivel mundial, en donde puede ganar hasta $25,000 por temporada. Las compañías Morningstar tienen cientos de puestos disponibles en Liberty Packing, Morningstar Packing, Morningstar Trucking, Cal Sun Harvesting y Hotel Misión de Oro. No se pierda este evento de trabajo de Morningstar el jueves 8 de junio de 9 am de la mañana a 1 pm de la tarde en las instalaciones de Liberty Packing Company, ubicados en el 12045 S Ingo Margret Road en los baños. Para más información llame al 209-826-7100. Es el 209-826-7100. 209-826-7100. Apresúrese y únase el equipo de Morningstar hoy.